Hoy nos encontramos desde la Universidad de la Amazonia del departamento del Caquetá construyendo con jóvenes diversos, plurales, parches juveniles que le están apostando a la reforma a la ley 30 una reforma que es importante porque quiere garantizarse como derecho Creo que es fundamental esta reforma a la ley 30 para cerrar las brechas para que las universidades de periferia lleguemos y tengamos más incidencia en esta reforma tan importante, que entendamos que necesitamos una educación con enfoque territorial Que se piense la educación superior como un derecho fundamental, emancipador, creador de paz que transforme las regiones y que sea llevado a los territorios por medio de la investigación y del conocimiento que se produce en la misma universidad Queremos que la universidad, la educación no sea un servicio sino un derecho para cada uno de los colombianos que todo sea con base al contexto de la región, del territorio y por último un mejor bienestar universitario Apostarle desde nuestro acompañamiento y esperar que todo sea una realidad factible como bandera de cambio, bandera de lucha, de justicia social Colombia, potencia de la vida Comunicación